Pues sí, pa' todos, espero que ya entendieron lo que dijo doña Estela y digo yo también, verdad, que entendieron los tres, no solo uno ni los dos, los tres, ¿entendido? Porque todo eso que están haciendo no está bien. Eso sí no nos gusta a nosotros, pues, porque tenemos que hacer, tenemos nuestro trabajo, ya dejamos el trabajo abandonado y por culpa de ustedes que voy a hacer mi trabajo, no tampoco. Este tiempo es perdido, pues, porque en hora de trabajo nos ponemos a estar buscando patojos de ventas que no entienden o que no les pegue de buena mañana antes de desayuno, no entienden. Espero, ¿verdad? Lo que vos oíste, lo que hablamos, ¿verdad? Espero que entendiste y que no lo volvás a hacer porque yo ya me voy a ir para la casa, ya. Yo más aquí no tengo nada que hacer, ya hablé muy claro con vos, ya. Yo me voy a ir porque solo a arreglar esto quería, señor Cristo. Y pues también, como le digo, ya no solo yo voy a corregir, gracias que vino también a darles consejo a ellos también, ¿verdad? Yo le agradezco a usted también por su tiempo que hizo. Y si nos da, me da un poco de tiempo en hacerla, la voy a ir a dejar porque, ja, está caliente el sol. No se espera. Sí, espere un poquito y la voy a dejar yo. Ajá. La voy a dejar porque está lejito. ¿Está lejos y para allá? Sí, es cierto. ¿Vas a llevar en tu pulsa yo? Sí, lo voy a dejar en mi moto, está yuca. Aunque lo vaya a dejar el vestido. Ah, no, la voy a dejar. La dosieña. Vos también, Norma, oíste qué dijo la celda, ¿verdad? Lo estés provocando vos también. Yo también, yo también oí también todo lo que hicieron y usted también, Eduardo, también. No sea muy celoso porque el celdo no tiene nada bueno. Sí, dar celando ellos por gusto. aparte lo que lo mira usted vegeteando con él, él también pero él dijo muy claro ayer que él no ni siquiera una palabra le ha dicho a Norma y vos también Norma fijate bien a quien vas a poner la mirada si tanto celos, celos, celos mejor dejarlo por un lado no seas tan cerca vos también si miras vos que estás peleando mejor aquí nomás y allá no ni con uno ni con otro si vos miras yo que andas ahí de mentira vos también a vos te calles porque yo ya te he dicho también yo no estoy jugando como ni te sogo la nalga también porque si voy a pegar así nada, yo no sé, pero ven ¿entendés? un poco animal yo si no ando sucudiendo puyas no sean perros no hay problema mamá no quiero ya si miras que el otro ando mucho celos, mucho celos mejor dejarlo por un lado y no creo que muriendo te hambre vivís tú sabes trabajar, ganar tu dinero comer, comer, vestirte bien porque vas a buscar problemas con lo demás bueno, aquí dice que hay un montón aquí sí se puso yuca todo pues y pues ya vieron que es que la mamá no amaba a chepe te ha pegado tu mamá chepe ah sí duro ah bien le hablan a uno y no entiendes me contaste la otra vez que con cable te dio van no ¿cómo fue que te dio? ¿con cable de qué? ¿de estufa? ¿dijiste? ajá y te pegó papá y más que me había dejado que regale las flores y no lo hice te puso trabajo y no lo hiciste y te fuiste a fregar y te dio y duele babó es que cuando la mamá se enoja yo a veces cuando estaba más pequeño pues antes pues salía cuando estaba soltero una vez salí de como las 8 de la noche y regresé como las 12 1 de la mañana ay Dios me dio duro duro oye me acuerdo me dejó recuerdo en la espalda ajá es decir que desde esa vez ya no tío ya no salí de esta yo pide permiso ¿o qué? ¿cómo regresar? ahorita ya no le pedimos ay hoy todavía él viene de la mañana ¿todavía de la mañana? ah no ya no ah sí en veces se me pide él cuando llevan los patrojos de los trabajos en su chula tú él entra ah no pero hoy por trabajo no por cuando está de turno no porque vaya con papá ya él te da una razón porque hay que editar y luego se va antes no tío es que antes salía yo a la calle pero a vagar a vagar así a vagar para qué hablar tanta mentira a vagar así ahora porque en vez me salen mis chancitos así en la noche a ley va ahí a editar y todo en cambio antes a pura molestadera así así está mal hasta mal vemos que le logra pasar uno en la calle si le pasan algo en la calle después vienen llorinos y uno que va a hacer don elías ay busca un caro ligero a enllezar y casi cuánto cuesta un 10 vale caro vale caro y tal vez ni tiene uno hay que ir a prestar con los vecinos a vender algo para que lo va a enllezar uno ay Dios y los hijos pero eso hay que darle cuando me topinen hay que darle porque ellos lo buscan a los buscan si ellos hacen bien para ni que el loco uno fuera y le da chapotear todo no es loco uno uno le da por su bien para que uno lo mira su bien no andan ahí de mala puta y haciendo cosas lo que no ven a la otra vez me acuerdo que Kevin estaba me recuerdo yo ese día que Kevin estaba bajo la mesa vas de molestar y cabal le zampo uno aquí ah pero estaba pues si es que estaba no estaba nene está duro igual no ojalá que haya entendido mamá y pues entendiste como le digo a Donatella y a Eduardo y a Daniel nada que ver simplemente somos compañeros de trabajo nada más si pero como te digo si Eduardo siga con lo mismo mejor ya no porque el movimiento te vean y no creo que sea el borde nadie tienes que dar respetaje si muchos se golpeen yo guardo no quiero problemas yo no quiero problemas si no quiero problemas hay que huir de bueno si 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 yo no estoy 10 segundos porque se golpeen yo no quiero no quiero no quiero cuántos no habíamos guardado ahí si un montón de veces un montón de veces y se pende cuántas veces se han perdido y pues gracias aquí doña Estela por venir y por darnos bueno casi para todos porque no estamos más patojos que ustedes por darnos unos consejitos y pues no creo que no solo van a ser para sus hijos sino que también van a ser para nosotros porque aún somos jóvenes podemos cometer errores y pues esas son palabras de corrección para la juventud y pues gracias gracias ahí y pues gracias por venir aquí con su tiempo y venir a pegarle una regañadita ahí a Eduardo yo digo que le va a hacer de mucho bien va Eduardo si no creo que no entendió Eduardo que el gran solón que le pegó a la cabeza de usted y está lejos no cerquita pues lejís para que él no entiende va a venir a ser si no entiendo detrás 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 y ya nada más hay que había uno detrás con la izquierda hombre para mí no está bien si no entiendo va a volver a Daniel a darle más duro vuelvo a ir ¿se deja a Daniel y qué dice Daniel también como no entiendo sabiendo que mi mamá también me ha dado duro en la casa no me ha dado duro mi mamá ojalá y estos consejos que te han dado lo hayas tomado vos también porque también va para vos y muy bien para vos también si para los tres ya que a ellos ya les tocó sus chocolates cada uno y entonces si me dan duro esta vez que va a ver este video mi mamá fíjame ya me va a dar duro con el cable con cable me da así como dijo en Estela si si él provoca pues vos calmate también mejor hacerte por un lado así como que no puedes a pelear y así como que te vas a aguantar verdad si vos respondes una palabra el otro igual y por todo que como que fueran gatos ustedes mejor hay que hacer un lado más problema si porque algún día ella se deje venir a verlo a él aquí y a la hora yo también estoy aquí que vamos a hacer las dos aquí porque no se vayan a golpear así fue arreglando los problemas ahí se agarran ahí porque dice que le duele se dijo que Daniel se rió de él por él con él se pudieron pedir gracias por su tiempo gracias por su corrección hacia Eduardo y por Norma y por Daniel gracias por los consejos y pues si nos hemos equivocado o nos hemos pasado mil disculpas nosotros siempre fallamos que Dios los bendiga y pues gracias por su consejo hasta para mí va a ser un bien y para Kevin que Chepe somos aún más pequeños que ustedes y tienen el derecho de despertarnos los oídos y pues si también se han pasado ellas en otras palabras pues uno se enoja y sale las palabras así que mil disculpas y gracias por sus palabras gracias por su corrección